Bueno chavalito Madre mía Iván, la aventura que nos espera hoy Preparados para una nueva aventura chavales Pues vamos a ello Vamos a Ir a por un cocodrilo Osea no se como se llama Pero me acabo de acordar que tenemos que hacer una cosa primero Sabes que cosa Crearnos la monta para traernoslo hacia aquí Es cierto Se podrá meter hasta aquí, yo supongo que si no Yo creo que si, al ser cocodrilo Vale pues Como será la monta tío Porque no es el nombre Vamos a hacer una cosa, vamos a ir Sarco Creo que es sarco Si no Es un sarco Un sarcosauro Aprende a hacerlo y vamos a hacer la monta A ver Seguramente tendremos todos los ingredientes y todo lo que hace falta Vale, cemento impacte 20 Para empezar, toma castañana Pues no tenemos Lo tenemos en el otro lado Bueno chavales Vale pues vamos a hacer la monta en un momento Y ahora volvemos Bueno chavalitos Pues vamos hacia allá, ¿no Braxter? Vamos a intentar capturar el bichejo ¿Cómo se llama? Sarco Sarcosauro Sarco, ¿no? Si Nos vamos a ir de camino con los dos tigrecitos Vamos a aprovechar que ya tenemos los dos Y hacer festín un poco A reventar todo lo que pillamos por el camino Y si nos pillamos para Dime dónde está Que yo no A ver Era por aquí, ¿no? Era por la izquierda Una especie de laguito que había No estoy No sé si es donde está ahí Ese lago que hay dentro del mapa ¿Lo ves? A ver No, no veo A la izquierda Que hay como dentro de la tierra Y como que se mete un lago para adentro El de la izquierda Vale, sí, sí, sé cuál es Pues ese, básicamente Así que vamos hacia allá Yo creo que es por aquí Eh, bueno Tenemos que ir más para la izquierda, ¿eh? Sí, sí Bueno, ahora vemos Te persigue un rastor Ah, que me persigue un rastor A ver, ven Ven aquí, rastor Este no da carne, ¿no? Eh, muslito de pollo, ¿no? Vamos, ajá Yo no te hago daño a ti, ¿no? Si te muero No creo No creo Creo que no, vamos Pero Hostia, el rastor, ¿eh? Como dura Nivel 120, chaval, el rastor Joder Vale, nivel tengo para subirle Le voy a subir daño Madre mía, 660 de daño Súbele daño a tope, ¿eh? Al bicho Para después entrar a las cuevas y eso Se lo estoy subiendo Vale Este bicho es muy bueno Para entrar a las cuevecitas y todo eso Según nos han dicho Sí, 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 sí ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, pues estamos yendo mal No era más para la izquierda Sino más para la derecha, ¿eh? ¿Más para la derecha? Claro Saltito de... No pasa nada Vamos Vale Vamos a comernos aquí unos cuantos escupitajos De camino, pues matamos bichos Y subimos de nivel Vale, vale Pues estoy yendo, estoy yendo Vale, me están matando aquí un... Bueno, voy a matarme algo Que me dé carne premium A ver si puedo, tío Vale, vale Sí, para maestrarlo y eso Estoy cruzando el río Yendo un poco hacia la luz esa Vale, yo también estoy cruzando el río ¿Ves la luz azul de enfrente? Sí Pues para allá ¿Qué luz azul de enfrente? Espérate Me dice, sí Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Pero es que me dice de enfrente Y yo no sé dónde está enfrente Enfrente, pues ve hacia la luz azul Básicamente Pero si es que la luz azul Está en el medio del lago Pues allá voy ¿Al medio del lago? Voy a matar al bicho este Que este sí que da filetes En el medio no Ve, direcciona hacia allí y ya está Bueno, yo voy a matar a este Que también da filetes Si no te dura uno Te dura el otro Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Madre mía, madre mía Tres filetes Perfecto Los mosquitos me los llevo también para adelante Tres filetillos Yo no sé si se maestrará con tres filetillos Pero si no cazamos más Sí, sí Llevo ¡Quita! Hostia, hostia Como mato, eh Llevo, llevo, llevo cuatro filetillos Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, yo estoy Eh... ¿Llevas flechas? ¿Sornífera? 68 Vale, vale, vale Yo llevo 86 Así que Eh, ¿te das cuenta? 68 y 86 Vamos ahí coordinados Vamos coordinados y todo, sí Lo estoy por meterme debajo Y he echado un ojo, eh A ver qué hay aquí Que yo creo Yo creo que aquí hay, eh Vale, me estoy equivocando de camino Le he buscado yo mientras alguno A ver si me lo llevo para la orilla o algo Eh, aquí no No cubre Vale, aquí sí que cubre Pero, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que, ¿estoy yendo bien o estoy yendo mal? Es que flipo, tío ¿Qué es esto? Ah, vale Está chapoteando ¿Qué? Vale, tiene que ser eso por cojones, tío Vale, a ver si encuentro aquí Es que no sé si No estoy muy seguro de ver si hay que hay Yo sé que por esta zona vi O sea que tiene que haber, tío A ver, yo quiero un caimán Quiero ver un caimán de estos raros, tío Y no los veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bichillo? Anónimo ¡Ah! Madre mía, qué canasta Aquí no hay tampoco No puede ser, tío Pues vamos al lago que hay a la izquierda Que es así más grande Es que no es un lago A ver, espérate No es lago, lago Pero ahí tiene que haber seguro, tío No es lago, lago ¿Vamos allí? Eh, sí, vamos Si es que ahí estaba yo antes Me pensaba que habían ahí No, no, no Digo al de la izquierda ¿Cómo que al de la izquierda? A ese grande, de la izquierda A ver, ¿dónde? Venga, va Te sigo, te sigo Vale, por ahí Aquí, pim, pam ¿Ves por la orilla? Por si acaso veo algo trambólico asomado Bordeando la orilla Aquí, aquí De esto, de esto, de esto Chitín, chitín, chitín Chitín, eh Vamos a coger esto El chitín que pillé Chitín, chitín, chitín Dame, dame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chitín, chitín, chitín Es una tortuga, tío Chitín, chitín, chitín Vamos, vamos El chitín Dame, dame ¿Qué haces tú, cabrón? Vamos Ven aquí Hola, hola Qué bugueada What the fuck Ha dejado de funcionarme Los colmillos un momento Ahí, ahí Chitín, chitín Vamos, vamos Madre mía Todas las cosas que lleva este Llega muslitos Pero a punto de caducarse ya Le voy a subir Un poco la estamina, tío ¿De daño? Sí ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? 660 Dios 423 este Pero sube Chitín, chitín, chitín Sube muy rápido, eh Chitín, chitín Esta isla Parece que Tiene que tener Este, este Este es El sitio del oro Del chitín, tío El chitín en este juego Es que es oro El chitín de oro Chitín oro, tío Esto sirve para hacernos El cemento Y el cemento Pues sirve para hacernos Todo O sea, básicamente Todo lo Tecnológicamente avanzado Vale Vamos hacia adelante Vamos a ir al laguillo ese No sé si ahí habrá algún Alguno de estos Eh, eh, eh ¿Pero por qué no puedo avanzar, tío? Madre mía el chitín, tío Ahí Por ese nombre ahí Se pegan unas bugueadas Este juego, tío Que flipa Voy ya cargado prácticamente, eh Voy a tirar algo Que lleve el Este es que Tengo de carne aquí Voy a cogerle el chitín Y voy a tirar todo lo demás, eh Tengo muslitos que Que, que, que Que entrenan Pero es que se van a pasar Antes de De llegar al sitio Así que lo que voy a hacer Es tirarlo todo Y voy a darle carnecita Y así ya liberamos peso Porque va súper cargado Vale, ahora Vamos, chitín, chitín, chitín Chitín Vale, vale, vale Ve el rayo verde Sí Pues Estoy yendo ahí Aquí Esto Esto es más profundo Chitín, chitín Chitín, chitín Es como dinero, dinero, ¿sabes? Sí, sí Vale, por aquí ¿Habrá algo o no? Aunque aquí estoy viendo tortuguis Y hace chitín, chitín, chitín Y ahora haré el salto del ángel Ahí dentro Eh, aquí hay una casa, tú Hostia, qué casa, tú Yo no sé si aquí va a haber De estos, eh Ahora Si hago así ¡Uy! ¡Uy! Es la sombra de la piedra, tío Y creía que era uno de esos ¿Sabes? Un caimán Madre mía Estás loco Es que es poco profundo, tío Tiene que ser más profundo, ¿sabes? No, no, aquí Esto es profundo, ¿eh? ¿Estás dentro? Pues no, pero me voy a meter A ver si hay algún bicharraco A ver, por aquí pinta ancho, ¿eh? De momento no Hola Sigue, sigue, sigue Si es que estoy yo en la luz ya verde Vale, eso es profundo Ahí puede ser que haya algo Lo que pasa es que está el agua demasiado clara ¡Eh! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Voy, voy, voy! Se están comiendo las tortugas, tío Voy, voy No, 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 no Eso no es permitible Cómete las tortugas Ya, ya, ya Eso estoy haciendo, eso estoy haciendo ¿Estás en la luz verde? Uf, sí, sí, sí En la luz verde, en la luz verde Voy, 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 voy Pero ya Un poquito antes de llegar a la luz verde, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Me he comido dos tortugas Me he comido dos tortugas Vale, 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 vale Un poquito antes de llegar a la luz verde A la derecha Vale, vale, vale Estoy llegando, estoy llegando Se vea yo que en estos lagos Tienen que haber, tío Maldita sea De hecho, estoy viendo una sombra Y creo que hay otro, ¿eh? Es el lago perfecto gaimanoso, tío Vale, vale Eh, eh, Iván ¿Estás pasado? ¿Estás pasado? ¿Estás pasado? ¿Qué dices? Aquí, 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 aquí ¿Dónde estás? Si te estaba viendo Mira, que lo tengo ¡Ah, que lo tenemos aquí! ¡Uh, uh, uh! Vale, fuera del agua Perfecto, fuera del agua es perfecto No entré al agua, ¿eh? No, no, no Yo te lo despisto Pero, pero, lánzale tú Vale, vale, vale Voy Hostia ¿Cómo se hace de noche? No me jodas Joder Pues vamos a esperarnos con el este aquí Burlándolo Haciéndole la del burlado Sí, porque es que no se ve en nada Y esperamos a que se haga de día, chavales Ahora venimos Bueno, chavales Ya estamos aquí De día, compañero Me voy a bajar Y vamos a vacilarle un poco al bicho este, ¿no? Pues sí Correcto Vamos, vamos, vamos Hostia, qué bocado pega tú Yo también Sí, sí, sí Mete uno bocado ¡Eh! Tú estás flipando Cógete tu bicho Cógete tu bicho Y Simba es sagrado, tío Va a matar tú a Simba El príncipe de la selva Vamos, vamos Flecha sonifer No le den la cabeza No, no, no Le estoy pegando en la cola Dios, qué pedazo de coletón que tiene Sí, sí, sí La leche Hostia, esto va a ser fácil, ¿no? Porque tampoco es que se mueva muy rápido Mira ¡Ay! Le doy una flecha de más Ha caído, tío Ha caído ya, tío Vale, ¿tienes muslitos? Eh, no Pues yo tampoco No tengo muslitos Pero le voy a poner carne Y vamos a ver si cazamos algo potente o qué Pues sí A ver Pim Vale, muslitos Pim Ya subimos para acá por la montaña A ver si encuentro algo decente A ver, a ver, a ver Cago en todo lo que se menea Muslitos, muslitos Sabemos dónde lo hemos dejado Los trikers no dan Aquí, aquí, aquí Este bicho tiene cara de muslito Compañero Tú tienes cara de escena de cocodrilo Compañero Este es un muslito andante Compañero Madre mía Ah, no, pues eran cuatro muslitos andantes Venga, vamos Hostia, que acá hay otro, tú Por si faltan muslitos Espérate Aquí tengo yo otros muslitos, ¿eh? Este, este, este Vamos, vamos, hay muslitos Muslitos, muslitos Joder Muzlitos Tarda en caer, ¿eh? Vale, vale, vale Esto no mata como el Rex No, la verdad es que no Pero... Bueno, mata bastante bien, ¿eh? A lo pequeño que es Joder, es que se mata Muslito Un volador Madre mía, tú Aquí, 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 aquí Vamos, vamos Tiene la cabeza hincada en la tierra, tío Ven aquí, ven aquí Que te voy a dar Premier Uy, que los tiene, que los tiene El, el Mufasa Tú, venga, vamos Mufasa, dame los muslitos Muslitos, muslitos Chitín, chitín, chitín Muslitos, muslitos Hostia, por si que tardan en entrenarse, ¿eh? Menos más que hemos ido a por los muslitos Vamos ¿Por qué? A ver Ahí, ahí Ahí Come muslitos, compañero Madre, madre, madre mía Mira, mira, mira Se va a hinchar Se va a hinchar a muslitos Bueno, bueno Tarda... No, ¿eh? No, no tarda mucho Más 8 niveles Vale, ¿qué nivel? Es 32 32 más 8 Bueno, pues 40 Nivel 40 No está mal Le voy a subir a este... No sé Daño, le voy a subir daño Ahí 700 de daño Sí, sí Yo voy a subir daño también 453 tengo también Voy a darme un paso A ver si veo alguno más, ¿eh? Así en plan... Sí, sí Yo también voy a eso Tortugis Uy, me pensaba que venía Oye, mira la roca que hay dentro La roca que hay dentro del lago En mitad ¿Por dónde he entrado yo? Parece un caimán gigante, tío A ver, no te veo La roca que hay en medio No sé dónde Mira, entra aquí, entra aquí Entra el agua un poco A ver, tiene el agua Lo que pasa es que Desde esa posición No sé si se verá mucho Ah, bueno, tío Ven, ven, ven por aquí Ya verás como sí que lo parece Oye, me gusta esta zona, tío Esta zona está muy chula, tío Mira, desde aquí parece Un maldito caimán gigante, tío A ver si entro más por abajo Bucea, bucea Sí, sí, sí Es verdad La cabeza, la pata La otra pata de atrás Es un puto caimán gigante, tío Deberíamos haber pillado Una zona como esta, tío Así de profunda y tal ¿Sabes? Para pescarte todo, eh Para pescarte Ah, pero donde estamos Está bien, en verdad Tenemos de todo por ahí Sí, pero es poco profundo El... Para mi gusto Pensaba que se estaban comiendo, tío Si nos hubiésemos pillado aquí Nos hubiésemos hecho Para meterte todos los animales Ya va por el 60%, eh Sí, sí Aquí podías haber metido Vamos, sarco y... Y culebra Y lo veremos a ver si nos cabe Esta piedra es invisible Esta piedra, tío ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Vente para... Vente para acá ya, anda Voy ya para la orilla ¿Este qué pasa? Venga tú Un malo... Un oso ¿Cómo se llama? El Winnie the Pooh Winnie the Pooh Winnie the Pooh Un Winnie the Pooh raro ¿A qué he matado, tío? ¿Winnie the Pooh qué? ¿Un oso? Pues supongo un oso de peluche, ¿no? Yo qué sé Y vale, ha maestrado No, hombre Eh... Eh, a mí no me ha dado el folio, tío Ese ¿No te ha dado el folio? Pues que no lo ha dado a mí Oh, mira, mira, mira Me pone que lo he adiestrado yo A ver Oh... Pero esto lo voy a probar yo Y lo ponte Y lo ponte Hostia, como nada, tú Oye, ¿y si amaestramos el pájaro este así de broma Y ya usamos los filetes que nos sobran? Nivel 60 Me cago en Dios que si lo voy a maestrar, eh ¿El pájaro nivel 60? Cojones, de mono Y si lo voy a maestrar aquí en un momento Oye, pues nada rápido este bicho, eh ¡Oh, oh, oh! Que cae al medio del agua, tío No me lo creo ¿Qué? No Pues ni lo he visto, tío Se ha muerto ahí en todo el medio del agua, tío O sea, ha echado a volar después de pegarle el flechazo Y a la de 15 segundos ha hecho ¡paf! Al agua, ¿sabes? Ah, ya lo veo, ya lo veo Voy a intentar entrenarlo antes de que se muera de... ¡Oh! No tengo filetes ¿Lo tiene ese? ¡Tráelo, tráelo! Voy, voy Es que vas muy rápido por el agua, tío Coge, coge los filetes Pero tráelo aquí, para dentro del agua Voy, que voy, que voy Dale a la de 15, cógele los filetes y dáselo Toma, 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 toma Bueno, trae, trae, trae Ya los cojo yo, ya los cojo yo Y bájate y dáselo Yo me llevo al que hay más ¡Hostia, cómo corre por el agua, no? Sí, sí, sí Es una bestia, parda Trae más filetes, anda Que no hay más Como que no, sí, claro que hay más ¿En el este? Sí, sí, sí ¿Qué nivel es? Pero ¿cuánto lo has dado? No me pone ni el nivel, tío 60 ¿Qué me pone? Se va, se morirá ¡Hola, hola, hola! ¿Pero la roca esta qué le pasa? Que no, que no existe ¿Dónde está el pájaro? Está aquí Vale Madre mía, lo que tarda en torcer esto, eh Flipa Un cortopédico sí es Pero menudo bicharraco Yo creo que se está muriendo, eh El bicho este Porque le queda Mira, oxígeno Nada, no tiene oxígeno Se está muriendo, Iván ¿Qué dices? Sí, sí, sí Se está muriendo Mira, no tiene oxígeno Nada, nada Está muerto, está muerto, eh No, no Pero ¿por qué te has caído en el agua? Sí, sí, sí Trae los mulitos para acá Se ha muerto, tío Nivel 60 Dios, qué pedazo de bicho, chaval Bueno, sácalo para afuera Que quiero hacer una bonita miniatura Espérate que Yo también quiero una miniatura De estas, si tú guapas montado Que me estoy muriendo, tú A ver cómo va por el Hasta por el suelo Va lentísimo, el hijoputa Eh, quieto, 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 quieto Quieto ahí, parado Quieto, quieto, quieto Quedase, loco Joder Mira el bicho, eh Mira el bicho, chaval Que no puedo, tío Madre mía Oye, vamos a tardar un ratito En ir a la casa, eh Sí Bueno, chavales Pues vamos a dejarlo por aquí Y vamos a volver a la casa Y ahora cuando estemos en la casa Pues os contamos nuevas noticias Come, come, come Uy, 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 uy Eh, eh, que me he bogeado Que me he bogeado, tío Ahora me ha dejado un rato Con el bicho Que me he bogeado Que me he bogeado, Iván Están las tortugas encima, amigo Ayúdame, ayúdame Cuatro tortugas Me lo matan, me lo matan ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, la desembocadura, tío Es que no te veo Me queda la mitad de la vida Me han bogeado, me han bogeado No sé si estás más adelante que yo O más atrás, tío Dale a la M y dime ubicación del mapa Tío, tío, tío Dale a la M, por favor Tío, a ver, estoy en la ubicación 70 Es que me matan, tío Me matan, me matan ¿70 qué? Eh, me han matado Ya está Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan ¿La has cogido la esa? Sí, pero es que mira, tío A ver, el punto negro del mapa Este que hay aquí en la 71 Mira el mapa Tú mira el mapa, tío De verdad, sale como que está fuera Está bogeado Sale como que estoy fuera Es que en verdad Es que no se come Es donde pone mi ¿Pero qué hace aquí afuera? Porque aquí han venido Todas las tortugas Y se ha bogeado Aquí en la orilla, tío Pues no sé dónde hay más caimanes, eh Es increíble, tío Increíble, tío Que una mierda de tortugas Estas de los cojones Toma En la nuca Hija de puta Bueno, vamos a hacer una cosa Mónstrate en el Mufasa Vamos a volver ahí A ver si hay otro Y si no hay otro, pues Pues nada, compañero Nos quedamos con la ilusión Me cago en eso Vamos para acá Vamos para acá Flipo, tío, eh De verdad Vamos, vamos, vamos Vamos, reviso A ver, ¿dónde está? Aquí Hola Toma, a cagarla A ver la casa de esta Pues que va desnuda No sé Tiene aquí un bicharraco, eh Nivel 17 Bueno Tiene algunas cosillas Pero cómo va desnuda No entiendo eso Entonces eso no será su caso Si va tan desnuda Que te come Para, para, para Para, para quieto Para quieto Dile que te deje de seguir Hola Hola Oye, hemos Hemos visto Un tricerator tuyo De esos Arriba en la montaña Te lo has dejado allí ¿Un tricerator? Mío No Creo que no es Un tricerator Ah, no, no Tero, 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 tero Era, era un tero, 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 perdón Te lo has dejado En el Cuarenta Cuarenta Treinta y ocho Más o menos He visto que tenía tu nombre ¿En serio? Sí, un volador De esos Un tero dactilo Ah, igual Es una temeraria Bueno, Iván Seguimos con nuestra aventura Sí Bueno, pues nada Seguimos con nuestra aventura Hasta luego Mi nueva choza tiene Esta monta Esa es la Claro Esa es la del Teranodon Este Raro Sí Cuando hemos subido En el episodio anterior Subimos a la montaña Estuvimos allí Y vimos un tero dactilo Que ponía Albax No me jodas Tiene que ser suyo Dice no O sí Sí No sé Bueno Yo he cumplido Se lo he dicho Si lo quiere que vaya por él Si no, pues Que lo deje ahí ¿Sabes tú qué? A ver El problema Aquí, aquí No veo, tío Maldita sea, tío Menuda puta bugueada Bueno, chaval Yo creo que Como premio de compensación Vente para acá atrás ¿Dónde está? Estoy Estoy detrás tuyo justo, eh Versiguiéndote ¿Dónde? Como premio Como premio de consolación, tío Nos podemos quedar Con el mejor animal De Del universo Con un dodo, compañero Esto que me vayan, ¿no? No sé ni lo que come el puto dodo Vamos a entrar un puto dodo, tío Nivel 108, tío Un dodo ¿Qué? Eso no lo llevamos, tú Ese huele y todo Dale, carne, dale, carne Dale aquí, dodo Pues le he tirado una flecha, eh Carne, no le das, cabrón Dale, vaya ¿Cómo le vas a dar? Vaya, tío Cabrón Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ya estás a la mitad tomeado, tú Escucha, nivel 108, tío El puto dodo Yo digo Como premio de consolación Voy a hacer la broma, ¿sabes? Espera, 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 espera Mira el nivel ahora Más 52 ¿Qué? 160, tío Nivel 100 puto 60, tío Nivel 160 el dodo, tío O sea, yo estoy flipando ahora mismo 300 de velocidad A ver, dile que te siga Dile que te siga Voy a coger algo de comida para él, tío Mira, va a 300 O sea, lleva un 300 de velocidad ¿En serio eso? Un 300%, pero que tampoco será muy rápido Es un 300%, ¿sabes? Espera, 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 por favor Espera, por favor Quiero, quiero que vea Quiero que vea Su velocidad Eh, oye Mira, mira, mira Es que es hiper velocidad, compañero Flipo Está más lento que la vida, tú A ver, voy a meter un bocado Que va a flipar Me cago en todo No, no, no ¿Qué dices? Que es nuestro super dodo ¿No le meto un bocado? A choque Va a meter un bocado, tío Mira dónde tengo el morro Que es nuestra mascota Que tengo aquí el morro, tío Que no, que no, que no ¿No? Ocho, no me dejes con las ganas, tío A choque nivel 160 Un dodo que he capturado yo Gastando mi flecha, tío Si lo mataste Te reviento a Mufasa ¿Te hago daño? A ver No, ¿verdad? No No El dodo tampoco te lo podrás comer, gilipollos Hola What the fuck Bugeada Bueno, el dodo me sigue Vámonos pa' casa Bueno, chavales Pues nuestro premio de consolación Un dodo nivel 160 Porque hemos capturado a eso Y... Básicamente ha vuelto Entre terribles sufrimientos Y este hombre de aquí Eh... Iván, toma ¿Has visto este hombre de aquí, tío? Ah, pues mira Tiene vallas pa' el dodo ¿Qué cojones? Muchas gracias, señor Tiene una armadura de esas Pero no la has quedado pa' nada Pues no La verdad es que no Y aquí hay un huevo No, no lo estoy robando, eh Básicamente lo cojo Porque lleva ahí como 15 minutos Y nadie ha venido a por él O sea que... Iván, aquí hay un huevo, tío Hay un huevo de dinosaurio De dinosaurio, ¿sabes? Dinosaurio Uy, un rayo verde, tú Bueno Eh... Bueno, vamos a dejarlo por aquí El vídeo Esperamos que os haya molado Hemos capturado el... El bicharraco Nos lo han matado Una tortuga bugueada Pues sí Cosas que pasan en la vida Pero nada, compañeros Nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego